¿Cómo está? Voy a saludar al profesor Guillermo Quindós, el escatelético de Microbiología en la Universidad del País Vasco. Profesor Quindós, estábamos comentando que esto es exactamente lo que está diciendo la consejera Murga, lo que no pudimos hacer antes, ¿no? Porque si no, no estaríamos en esta situación. Bueno, Javier, pues sí, el problema es que tenemos que estar preparados para estos sobresaltos puntuales, ¿no? Podemos ver que hay que reaccionar rápidamente hay que hacer una trazabilidad de todas las personas que han tenido un contacto estrecho con las personas que estén infectadas y empezar a descartar o confirmar que también pueden estar infectados, ¿no? Y tomar las medidas oportunas para atenderles, cuidarles, mantenerles en una situación, digamos, de aislamiento hasta que se recuperen y que no transmitan el virus a otros, ¿no? Profesor, ¿cuándo deja de ser, como ha dicho usted, un sobresalto y pasa a ser otra vez un serio problema sanitario? Bueno, empieza a ser realmente un problema sanitario cuando empieza a haber un número, vamos a decir, alto de personas en lugares en los que no teníamos hasta cierto punto la previsión de que iba a suceder. Es decir, sabemos en estos momentos dónde hay enfermos y personas que, de alguna manera, puedan transmitir la infección, que básicamente son aquellos enfermos que tenemos controlados que tienen una COVID, vamos a decir, leve, y están en su casa y atendidos por sus familiares, aquellas personas que están dentro de lo que podríamos decir las residencias para personas mayores y las personas que les atienden y luego, evidentemente, los enfermos que con, digamos, una moderada enfermedad o una enfermedad grave tenemos en los hospitales. Entonces, el mayor problema es cuando se producen casos fuera de los lugares que más o menos tenemos más controlados, que es donde supuestamente se puede producir la mayor transmisión, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera, que no todas las personas infectadas transmiten de la misma manera la infección. Cada vez sabemos más. Y sabemos que solo una o dos de cada diez personas infectadas transmiten a otros la infección. Y también sabemos otro dato añadido, y es que la mayor parte de las infecciones y de los brotes se producen en lugares cerrados. Casi el 98 o 99% de los casos son así, por lo que estamos observando. Entonces, hay que tener un estado de alerta, tenemos que estar concienciados, somos una sociedad madura y tenemos que actuar como tal. Y ayudar, en la medida de lo posible, a que esto ocurra lo menos frecuentemente que pueda ser y actuar también en consecuencia, ¿no? Conseguirá, pues si no me encuentro bien, no voy a hacer una reunión con amigos, no voy a ir a sitios donde pueda contagiar a otros, ¿no? Profesor, claro, si no lo he entendido mal, deberíamos de empezar a estar muy atentos, sobre todo en eso que llamamos coloquialmente en la BBC, bodas, bautizos, comuniones, sobre todo si son en sitios cerrados, o cumpleaños, o cuando empiecen los conciertos en salas pequeñas. Es decir, ese es donde tiene usted expuesta la preocupación ahora mismo, ¿no? Bueno, realmente, Javier, con lo que vamos viendo, sobre todo en otros lugares, bien del Estado o de otros países, es que donde se están provocando los mayores repuntes son en sitios en los cuales se acumula demasiada gente y las condiciones no se mantienen. Digamos, la distancia física, el uso de mascarillas es un sitio cerrado, la higiene adecuada de manos, ¿no? Y siempre puede haber esa posibilidad, ¿no? Por eso no tenemos que bajar la guardia. ¿Cuándo podremos bajar la guardia? Ya sé que quiero correr mucho, pero claro, cuando nos dicen se va a acabar el estado de alarma, quizás podamos empezar a movernos más, ¿en algún momento recuperaremos algo de lo que teníamos antes respecto a no estar guardando continuamente la distancia, quitarnos la mascarilla? ¿Usted cuándo vislumbra que pueda pasar eso? ¿Qué dato tiene que haber para que digan vale, ahora sí? Bueno, pues, aunque es difícil de predecir, uno de los factores que nos pueden ayudar es que llevemos varios días, o mejor incluso si pueden ser semanas, en que no tengamos ningún infectado nuevo o que todos estén muy controlados, ¿no? Entonces, yo creo que todavía nos falta por lo menos todo este mes y tal vez el mes de julio, pero claro, son predicciones que de alguna forma se están haciendo con modelos matemáticos, pero veremos cuál va a ser la realidad, es decir, pero necesitamos que haya un periodo importante en el cual prácticamente no haya infectados y que la transmisión, digamos, social se haya cortado. Profesor, de las conclusiones del estudio de seroprevalencia, claro, nos quedamos con que si solo con el 5% de la población que haya tenido anticuerpos, se montó la que se había montado, esto de ir a buscar la inmunidad de rebaño, casi lo descartamos, ¿no? Bueno, la verdad es que esa inmunidad de grupo o de rebaño, como comentas, pues está un poco lejos, ¿no? Porque depende un poco de cómo sea la enfermedad, pero en el caso de la COVID-19 con una R sub cero inicial que andaba entre 2 y 4, pues nos hacen falta pues prácticamente por lo menos un 50 a un 70-80% de personas inmunizadas. Lo que tenemos que hacer es mantener las medidas de control que hay ahora, mejorarlas si es que tenemos algún pequeño retroceso y ganar tiempo, porque cuanto más tiempo ganemos tendremos más posibilidades de que ya haya algún tipo, digamos, de fármaco mejor caracterizado que pueda servir para el tratamiento o que tengamos la posibilidad de disponer de alguna o de algunas vacunas que permitan establecer, vamos a decir, cordones inmunitarios de seguridad y de cortar de alguna manera el incendio que se pueda volver a provocar. Pues Guillermo Quindos, catedrático de microbiología de la Universidad del País Vasco, se recasco y ánimo también con las investigaciones.